Amor Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor No sé, no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar a un gato herido Amor Amor Si alguna vez nos vemos Por ahí Invítame un café Y hazme enamor Y si no vuelvo a verte Ojalá y tenga suerte Ya lo ves Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Y me lloraré por ti Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me lloraré por ti